...pudieran pasar a la voluntaria, disponemos del personal para poderles atender inmediatamente. Sabemos que entregaron una relación, esa relación ya fue entregada a los delegados regionales y también a los servidores de la Nación. ¿Qué es lo que sucede? Los servidores de la Nación son gente voluntaria, ya les comenté, que son gente voluntaria y a veces no tienen todo el tiempo para acudir inmediatamente y dar respuesta a lo que están solicitando, porque es gente que también tiene otras actividades, lo hacen con un trabajo de voluntad, pero ellos insisten en querer dialogar contigo a pesar de que ya se está haciendo el censo. Por otro lado, también ya les informamos que el censo no se cierra, no tengan ningún temor, el censo no se va a cerrar, va a estar abierto, porque el presidente, a través acá también de la delegada federal Lorena Cuellar, la instrucción que ha dado, que se atienda a toda la gente. Y ese es el trabajo que está realizando. Claro, no se llega inmediatamente a todos los rincones, pero día a día estamos avanzando, estamos llegando a mayores distancias, estamos atendiendo todas las comunidades, las mil novecientas comunidades del Estado van a ser recorridas para el levantamiento del censo. Bueno, pues muy buenos días a todos, agradecerles su presencia, decirles que se está llegando a todos los rincones del Estado, somos el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al avance del censo, son en este momento 167 servidores de la nación que de manera voluntaria están yendo casa por casa a pedirles sus datos para el censo. El censo no se va a cerrar, el censo continúa. Yo me ofrecí aquí con el compañero Pablo, Diego, Diego, que podríamos acudir a sus domicilios. Me dieron una relación de nombres y teléfonos y hace unos días el delegado del Distrito 1 me decía es que hemos regresado a varias casas y nos dicen que ya están censados. Para nosotros es un trabajo muy fuerte, más que nada para las personas que están tocando puertas todos los días, que de manera voluntaria, de lunes a domingo, están haciendo una labor casa por casa. Llegar a las 267 mil viviendas de Tlaxcala no es algo fácil. De hecho, el Inegi nos decía, nosotros requerimos de 2 mil personas para hacer ese trabajo en seis meses. Nosotros lo hemos hecho lo mejor posible. Hemos tratado de llegar a todos los lugares. No es necesario que ustedes los desplacen. Ustedes tienen que pagar al venir aquí, tienen que pagar pasaje, tienen que dejar un día de trabajo, tienen que dejar sus ocupaciones por venir cuando no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque estamos en la mejor disposición de ir a sus domicilios, a los lugares en donde por alguna circunstancia no se encuentran las personas. ¿Ahorita en qué etapa vamos? Vamos al 80%. ¿Qué 20% nos falta? Aquellas personas que por alguna situación salen muy temprano a trabajar, regresan muy noche, que son las que nos cuestan un poco más y que todos tenemos que estar en esa comprensión de que las personas que son servidores públicos, que son voluntarios, pues no pueden darse abasto como quisieran, porque tiene que ser casa por casa. Eso es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque el presidente nos pide la fotografía de que en su casa fueron censados. Lo podemos hacer aquí, lo están haciendo aquí las personas que quieran venir, lo pueden hacer también aquí. Pero no se preocupen si alguien retarda un poco. ¿Por qué? Porque van a hacer a todos. Por ejemplo, ahorita todos los adultos mayores que ya estaban en 65 y más, todos, son todos, los que ya estaban, ya les llegó el apoyo de lo doble, como lo prometió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos ahorita, los que están en el IMSS y en el Issste, todos los adultos mayores, todos, todos, todos de 68 años, aunque tengan pensión o no tengan pensión, o más bien los que están pensionados del IMSS y del Issste, también todos van a recibir ahorita en su pago de febrero, van a recibir ese apoyo, que es algo único, que es algo que no se daba antes. Pero ahora no es necesario que vengan hasta aquí a censarse, porque ya hay un censo general. Si ustedes tienen hijos de preparatoria, todos sus hijos, todos, 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 tendrán un apoyo de 800 pesos cada mes. Cada mes. Todos. Aquí ya no hay distinción. No hay distinción de que unos sí y otros no. va a ser para todos. ¿Por qué quiere invertir el presidente para todos los jóvenes? Porque quiere que se acabe precisamente la inseguridad. Quiere que nuestros hijos estén fuera de las drogas, de todas las pandillas y de todo lo antisocial que antes caían nuestros jóvenes. Los jóvenes, los hijos de ustedes que estén entre 18 y 29 años, todos también, todos, van a tener empleo. Eso es algo muy importante, porque el presidente quiere que hoy tengan todos empleo. Un empleo quizá no es, no como tal, o sea, porque va a ser una capacitación de 3,600 pesos para cada persona, para todos, sean discapacitados o sean personas que puedan empezar a capacitarse o hayan terminado una carrera o estén sin estudio ni trabajo. Así que yo les agradezco a todos muchísimo el que hayan venido. Desgraciadamente, el venir hasta acá a ustedes les implica un gasto, un gasto que no es necesario que ustedes lo hagan, porque nos dieron la lista hace una semana y en esa semana hemos estado ya visitando los hogares. Tiene más tiempo. ¿Qué fecha tiene el celular? ¿Qué fecha tiene el celular? ¿Qué fecha tiene el celular? Como 10 días. Ahorita les puedo dar la relación. Sin embargo, nuestros servidores ya regresaron, están regresando a esos hogares y en muchos nos dicen, ya fuimos censados. ¿Qué es cuando están censados? Las personas que ya les tomaron foto y ya firmaron, quiere decir que ya fueron censados, pero no tienen que ser censados uno por uno, esa es luego a veces la confusión. Si van a una familia, a una casa y ya censaron a la señora, la señora le da la información de todos los que viven en su casa. No, es que no está haciendo así. No, no, perdón. No, están buscando... No, 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 no. El censo, en teoría, es una herramienta importante para esta cuarta transformación y nosotros la apoyamos. Eso es lo que deseamos que quede claro. No estamos nosotros... El 15 de enero. Somos los primeros en apoyar la medida. Porque eso es lo que estamos en contra. Quizá no se ha entendido que el método ha fallado, no es el correcto. La gente se va quedando fuera. Quienes hacen el censo van dando una información tergiversa. No se preocupen. En el caso de Chautempa, por ejemplo, no lo están haciendo tampoco. Hay quienes lo levantan en papel, hay quienes te citan en una farmacia, en una tienda, en una veterinaria. O quieren hacer reuniones para que lleguemos todos y no están buscando a los coordinadores. Y la gente no quiere eso porque también se siente... Claro, que tiene que ser casa por casa. Exactamente. Ahorita, a ver, les comento. De hecho, ahora que se va a hacer una visita, el presidente está mandando una carta a todos los adultos mayores, a todos, o sea, vamos a empezar a entregar esas cartas, porque independientemente del censo, o sea, va a haber varias validaciones para que no se preocupen. A ver, por ejemplo, los jóvenes de prepa. Nosotros ya tuvimos una reunión con todos los directores, con los 101 directores de todos los planteles para que estén censados sus hijos. Si a ustedes se les pasa a la hora de que los censaron en casa, se les olvidó decir que tienen un hijo en prepa, no se preocupen. Porque a través de sus instituciones educativas van a poderse censar o ya están censados. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no se preocupen. Aparte, viene otra segunda validación a la hora de que ya, cuando lleven las cartas de que el niño Juanito es el que va a ser beneficiado, si alguien falta de carta, lo podrá decir y se podrá censar. Este censo no acaba, no se cierra, continúa. igual los adultos mayores. Tenemos un censo a nivel nacional del Inegi. Sabemos cuántos adultos mayores hay en ese censo. Las cartas van a venir para todos los adultos mayores de todo el estado. Vamos a ir a entregarle sus cartas casa por casa, casa por casa. Ahí van a tener que firmar, ahorita les enseño una de las cartas, que van a tener que firmar los adultos mayores. Entonces, no se preocupen, ayúdenos por favor, ayuden al presidente que quiere hacer las cosas que, como nunca en la historia, se van a entregar, en vez de 350 millones de pesos para Tlaxcala, se van a entregar 4 mil millones de pesos para Tlaxcala. Pero si ustedes no nos ayudan, en vez de hacernos lo más fácil, nos complican, sería para nosotros muy difícil poder llegar a todos. Hagámoslo como debe de ser. Si ya faltan algunos, ya nos pasaron los datos, ya los tenemos aquí. Estamos visitándolos. Son 167 personas para todo el estado. Son pocas personas. Y no podemos meter a muchas porque si no, es una desorganización y nos ha pedido el presidente que sea de esa manera. Entonces, esperen a que lleguen a sus domicilios. Ya tenemos las direcciones. Están haciendo su trabajo los compañeros y en pocas fechas estaremos terminando al 100%. Este, ahorita tengo, ahorita estoy hablando con mi dirigente nacional, pero hablando de, está perfecto lo que está diciendo, estamos de acuerdo que sí, que reciban los apoyos todos. estamos en la, incluso estamos de acuerdo, incluso en la vez que estuvimos como FAC y la vez que estuvimos como MCT, en que nosotros incluso pudiéramos contactar a los compañeros si usted dijo que no, que no, que ustedes hacen el trabajo. Pero, ¿por qué situación? Porque incluso los mismos servidores están, en lugar de apoyar a la cuarta transformación, lo que está es descreditando y es lo que les molesta a los compañeros porque a diario nosotros tenemos la convivencia y en lugar de apoyarnos y de trabajar tanto la sociedad como ustedes de representantes, podernos apoyar y darle para adelante con la cuarta transformación, lo que hace es hacer una amistad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos pase domicilio por domicilio y como dice usted, si ya está la compañera pues que también se empadrona la familia, pero lo que está pasando es lo que usted nos dice aquí arriba, pero nosotros lo vivimos allá abajo. Exactamente. Y no es lo mismo. Entonces, por eso... Yo digo que no empadronan bien, aparentemente ya está todo en movimiento y no, ya estuvo. Pasa otro ya también, bueno, pues a ver, chequele porque pasó tal persona y ya no está. Y ya chica, pero si no parece no está, es que la plataforma, nosotros tenemos una forma de cómo validarlo. Una persona tiene que ir a visitar tantas casas, por ejemplo, al 100% de casas le tocan mil casas, un ejemplo. Y esa persona tiene que ir a hacer esa visita de esas mil casas. Si no las hace, en la plataforma se da uno cuenta, uno ve que faltan 10 y entonces uno se tiene que sentar con esa persona y decirle, a ver, te están faltando 10, ¿quiénes son? Tienes que ir porque te faltan 10. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita de supervisión a los compañeros. Esta es la carta que va a llegar del presidente casa por casa. Imagínense la tarea, el trabajo de esas 167 personas para ir a entregar casa por casa estas cartas que van a llegar del presidente. Estas ahorita se están entregando solamente en el municipio de Tlaxcala. Acaba, son las primeras, son las que se están iniciando. En donde llega, el presidente les está diciendo aquí que van a ser beneficiarios de un programa, ¿sí? Aquí esto va a ser directo, persona por persona. No puede ser a través de una organización, lo ha dicho... No, 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 nunca ha caído, nunca ha caído el recurso de la organización. Lo aclaro porque es algo que el presidente ha comentado mucho, va a ser directamente a la persona y van a llegar con Juanita Pérez y decirle esta es la carta que le manda el presidente. Es que por ejemplo, en el caso de Chautenpan, lo que están haciendo es que no, por ejemplo, yo soy la coordinadora de Chautenpan, nunca me han buscado para preguntarme quiénes son las personas. ¿De la coordinadora de qué? De mi municipio. De la MST. No van a buscar a coordinadores para apoyarse, porque están buscando a otras personas que se pueden apoyar. Sí, es que no van a buscar a coordinadores o a un líder. Si buscan a un líder de un movimiento, al rato, el de Antorcha o el de Juanito, van a tener... es nada más para corroborar la que hace que no, exactamente, ya se levantó la carta y eso se había quedado. Por eso nuestras listas. Nuevamente, nos saludamos a los amigos de Ojo Águila, pues como pueden observar, esta tensión que está dando la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, la gente que se encuentra en este lugar en el exterior de la Secretaría de Bienestar Social. Las personas manifestantes del movimiento social por la tierra, pues, a temprana hora, bueno, pues llegaron a las instalaciones de esta Defendencia Federal esperando a ser atendidos directamente por la delegada. En este momento, pues como pueden observar, ya la funcionaria está atendiendo a los integrantes de este movimiento. Pues eso es lo que nos podemos llevar hasta el momento y bueno, pues permaneceremos en este lugar para ver que termine esta situación. Pero mientras tanto, bueno, pues la delegada ya está atendiendo a las personas que se manifiestan en este lugar y les está explicando precisamente el desarrollo del censo. Muy buenos días, el segundo trabajo va a llegar de todos modos la carta aunque esa persona no haya